Tomó por sorpresa a todos, la presencia de Cristian Cueva fue la principal novedad en el entrenamiento dominical de la selección. Su llegada se esperaba recién para los próximos días, sin embargo, el volante adelantó su arribo al Perú tras conseguir el permiso del Santos de Brasil. Con Cueva en Videna y bajo un inusual para esta época calor intenso, la bicolor trabajó en primera instancia con Néstor Bonillo. El profe se la puso un poco difícil a algunos. Luego llegó Ricardo Gareca para tomar la aposta. Uno de los más aplicados fue Paolo Hurtado, quien regresa a la selección luego de una complicada lesión. Yo creo que bien físicamente estuve preparándome en mi club para que llegue este momento y estar preparado. Ahora con estos días que estoy aquí va a ser mucho mejor, más entrenamiento, más de trabajo, creo que va a ser bueno para mí. Otro que espera su oportunidad es Cristófer González, quien ante la lesión de Yotum se muestra como una alternativa en el medio campo. Bueno, en todo este tiempo he venido jugando por fuera, de extremo por izquierda, pero si me dan la posibilidad también de estar por el centro, es una posición que yo también la conozco. El ambiente en Videna es de los mejores y la confianza está al tope. Hay que ir paso a paso, pero siempre pensando en objetivos, no en cosas. Si uno no piensa en ir a conseguir algo, es mejor quedarse en su casa y no ir a competir.